Bueno, nos encontramos en esta tarde en Panadería La Falce con Flor y Rodrigo, que bueno, tenemos que visitarlos justamente porque luego de una publicación en redes sociales donde convocaban a gente que no tuviese y les donaban o les regalaban bolsitas de pan. Bueno, primero queremos que nos cuente quiénes son ustedes y cuánto hace que abrieron sus puertas. Abrimos hace un mes, justito hoy un mes, y bueno, somos una pareja, nos está ayudando mi papá, mi cuñada, y nada. Bueno, digo, ¿cómo surgió esta idea de donar eso que tal vez en una panadería, como sabemos que al otro día ya no sirve, por lo menos para la venta? ¿Cómo surge la idea de donarlo y dejárselo para que lo pueda disfrutar otro? Surgió porque arrancamos tan bien, ¿viste? Y a mí no me dan los tiempos. Sí, entonces digo, para rellenarla y volver a vender, y para regalársela para la chancha, digo, prefiero regalarla a los chicos que vienen a pedir, pero por ahí queda mejor que agarren ellos y se vayan, ¿entendés? Que no entren a pedir, como me digan. Así que es de ellas salió la idea. Bueno, es una idea obviamente para felicitarlos, y sobre todo también hay que felicitarlos que ustedes abrieron sus puertas hace un mes, en un contexto muy difícil, sobre todo, ¿no? Y que uno tal vez diría, bueno, no vamos a comprometernos o a meternos en un negocio, en un comercio, y sin embargo ustedes lo hicieron. ¿Ustedes desde cuándo se dedican a esto? Él desde que es chiquito, yo no, yo empecé con él, y la verdad que le gusta, y es algo que le gusta hacer, y que mejor que hacerlo para él mismo, ¿no? Cuéntenos, para aquellos que tal vez no se acercaron, ¿dónde están ubicados y qué horarios abren al público? Todos los días de 6 de la mañana a 8 de la noche de corrido, y nada, los esperamos. Bueno, seguramente con esto además, ¿no? Uno hace que los conozca un poco más. Cuéntenos un poco de la variedad que se puede encontrar en esta panadería, y que hay que decirlo, está muy, pero muy linda. No, la mercadería es buena. Si la pasan a probar, es buena. Hay de todo un poco. Tratamos de ajustar los precios lo más posible, porque... Lo coherente, claro, que puedan comprar todo también, ¿viste? Y nada, es buena mercadería. Se trabaja con la materia prima que se puede, y nos va bien. Gracias a Dios arrancamos bien. Bueno, esto es importante, porque también hablábamos, ¿no?, del tiempo que estamos viviendo. Ya sabemos que las panaderías trabajan desde la madrugada, y además que los precios de materia prima han cambiado muchísimo. ¿Cómo les va con eso? ¿Cómo llevan esa parte? Por ahora estamos tratando de acomodarlo un poco, cuesta a veces, pero bueno, hay que tratar, y nada, hay algunas cosas que por ahí vamos viendo a medida que va pasando el tiempo, pero bien, por suerte, bien. Bueno, chicos, la verdad que los felicitamos por el negocio, por emprender, por los jóvenes que son, porque esto también ayuda a que tengan la fuerza necesaria para continuar. Igual hubo mucha gente que nos apoyó, gente que ni pensamos que nos iban a ayudar, nos ayudó. Puedo agradecer a Juan Medina, que nos ayudó, nos trajo la vitrina esa, que dijo que la pague como pueda, así que un gesto que no me esperaba, y estamos re agradecidos. ¿Quién es el dueño de...? Claro, el dueño del rey de postre. Así que estamos re agradecidos, y nada. Bueno, y cuéntenme, ¿qué otra gente los ayudó, además de esta persona que él, muy emocionado, nombra? Sí, familiares, todos, nos apoyan mucho, desde siempre, y más ahora, y no, todos. Por suerte, gracias. Estamos de ser nosotros, no más, porque por el compromiso y sacar, tener la mejor atención, que son el empeño de ella, de tratar a la gente bien, y yo que salga las cosas bien, nada más que eso. Bueno, ustedes entonces son los que trabajan en esto, que le ponen toda la garra, ¿son ustedes tres, alguien más? Sí, y un amigo, sí. Y un amigo. Y el padre de ella, que es el soporte de nosotros, que está siempre atrás para hacer los mandados, para los que no necesiten. Y también, y mantiene la panadería, sí, así que, nada, y nuestra familia también está, pero bueno, no entienden que no podemos compartir nada con ellos, por el momento, porque estamos todo el día acá, pero también en apoyo eso. Así que, nada, estamos re agradecidos, arrancamos bastante bien, y nada, somos nosotros cuatro acá, y mi suegro, que nos apoya lo más posible en lo que necesitemos. Bueno, chicos, la verdad que los súper felicito, vemos la garra que tienen, bueno, esperamos que les vaya, no bien, recontra bien, recontra bien, y bueno, y obviamente vamos a invitar a todos, vamos a seguir invitando a que la gente se acerque aquí a la esquina de Dardo a la Falce, que bueno, que tienen muy, pero muy buena mercadería. Sí, muchas gracias, les agradecemos, y bueno, nos esperamos. Gracias. Gracias.